Los cubanos se quejan de la calidad del pan. Y el régimen de La Habana les dice que no tienen motivos para quejarse de la calidad del pan. Qué ingrato tú eres, cubano, que te estás quejando de la calidad del pan. Un pan que ha bajado en su gramaje. Un pan que, como todos sabemos, es la burla cotidiana, pero es el alimento que para muchos significa quizás lo único que puedan comer en todo el día. Vamos a ver este reportaje de la televisión cubana donde el régimen de La Habana le está diciendo a los cubanos que tú no tienes derecho a quejarte. Es injusto más. Es más, es injusto que usted se queje de esta bolita de pan. Porque se hace todo para preservar su calidad. Vamos a escuchar lo que dice el régimen de La Habana. Y ustedes de Cuba o desde aquí comience a dejarme sus mensajes. A veces está súper mala y yo estoy segura que a veces no pesa ni lo que dijeron por el televisor. Lo pusieron a 75 centavos. Pero de a peso a 75 yo no le veo la calidad. El Ministerio de la Industria Alimentaria asegura que no hay razones para opinar así. Todas las maderas primas. O sea, no hay razones para opinar así. Usted que es el que se lo está comiendo, usted que es el que lo está oliendo, usted que es el que lo está viendo. Tú no tienes razón, chico. Pobrecita esta señora como usted, a la señora María Luisa y a la señora Cira. Ustedes no tienen razones. Se lo está diciendo esta funcionaria. Ustedes cubanos, qué malagradecido tú eres que te estás quejando de esta bolita de pan. Que intervienen en la producción del pan, que no solamente es la harina, el aceite, el azúcar, la levadura. Todas las maderas primas están garantizadas. Por lo tanto, y la formulación se mantiene. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para reducir o afectar la calidad del producto terminado. O sea, pero fíjense ustedes. Te están diciendo no hay justificación para que la calidad baje. Bueno, eso no significa que la calidad no ha bajado. Y eso no significa que el pueblo, que el cliente, que al final recuerden, el cliente siempre tiene la razón. En este punto no esté diciendo que están consumiendo un pan de pésima calidad. Y entre otros. No es un secreto para nadie. Los maestros panaderos y los que tienen que ver con todo este proceso se roban la harina para venderse, para venderlo en otro lado, en un país donde esa es la única manera que hay de sobrevivir. La calidad del pan. Para impedir que el maestro del vecino justifique la merma en la calidad. Desde el anuncio de la medida, se priorizan los controles por la Oficina Nacional de Inspección Estatal y órganos homólogos en las provincias, así como en la atención a las quejas de la población. Hemos hecho 520 inversiones. Y de esas 520 inversiones, el resultado es que se han impuesto 188 multas. Cuando hay violaciones de normas, lo que toca realmente la medida administrativa que se toma son medidas graves. Ya sea una emoción, una separación en función del historial del trabajador, del maestro. El rigor de la inspección se evidenció en una panadería del capitalino municipio Cerro. Aquí encontramos un incumplimiento en la masa neta del pan y en el sensorial del pan. Esto se evidencia desde el muestreo que se hizo aleatorio al pan que estaba a la venta de la población. Ya este pan se besó y se evidenció que estaba bajo hueso entre 260 gramos y 285 gramos. Ah, entonces espérate, no están tan descabelladas las reacciones de los cubanos. Entonces, si hay razón para que el cubano piense eso, porque se están robando. Pero ahora ustedes van a ver cómo por arte de magia y leyes de la física que sólo controla una dictadura, son leyes de la física, que si Einstein lo hubiera descubierto, la teoría de la relatividad se hubiera quedado pendeja, chiquita del lado de lo que ellos inventan. Ahora ustedes van a ver por qué el pan pesa menos. Señalar que el peso del pan por debajo de los 60 gramos no es el único problema detectado en el país. O sea, las señoras se están quejando de la calidad del pan, del peso, de todo eso. Y el reportero sale con esa cara tan dura diciéndole, oye, no hay motivo para que te sientas así. Es injusto lo que estás haciendo. Y ahora resulta que se ha descubierto que el pan viene con menos peso y que el pan te lo están dando ácido. Díganme algo ustedes. Con olores no típicos. Las razones se asocian al hacer. El maestro panadero puede haber cortado a mano. ¿Qué cosa es cortar? O sea, y ahora vienen las justificaciones de la teoría de la relatividad del pan. Escuchemos. Yo tomo la masa, que él va pesando, él pesa dos panes. A lo mejor pesó un poco más bajo y a la hora de separar los panes, el pan queda bajo peso. El horno pudo no haber cocinado parejo o pudo haber sido el pan de tiempo. O no sé, se cruzaron las bandejas. Eso va en el procedimiento de los panaderos. O sea, en el procedimiento de los panaderos, pero son maestros panaderos, ¿no? Y ahora resulta que la pobre María Luisa, que se quejó y la otra señora, que lo vamos a escuchar nuevamente. Tenían razón. Y usted que se come ese pan todos los días. ¿Qué usted cree? Y yo estoy segura que a veces no pesa ni lo que dijeron por el televisor. Lo pusieron a 75 centavos. Pero de a peso a 75 yo no le veo la calidad. El Ministerio de la Industria Alimentaria asegura que no hay razones para opinar así. Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos visto están todas las razones para pensar en eso y en mucho más. Recordemos, esa es la realidad de un pueblo dentro de la isla que está sufriendo la miseria por culpa de esa dictadura. Recordemos que el gran culpable de que usted tenga que ver este pan ácido y con mal olor no la tiene el parol humanitario. La tiene. El que está detrás colgado en esa pared y todos los que defienden esa dictadura. ¿Ok? Dice Laura. Hola, Daniel. Pregunta. ¿Todo cubano que entra por Civi y Piguán tiene que hacer asilo? ¿Sí o no? Laura. Tiene. Es una obligación. Debe. Debe hacerlo porque para eso entras al territorio de Estados Unidos. Para solicitar tu asilo político. Y no es para todo cubano. Toda persona que entra bajo la cita de Civi y Piguán debe solicitar su asilo político. Dani, estaba esperándote con las noticias. ¿Qué se sabe de la Civi y Piguán? Los registros antiguos y la cronología. Ayer se actualizó la aplicación. Nada. Recuerden que ni en el parol humanitario ni en la cita de Civi y Piguán se puede hablar de la cronología. Porque eso es algo que yo no conozco. Y eso es algo que el gobierno no ha dicho. Luis Ángel, me ha llegado ese reporte. Lastimosamente no veo nada desde una manera oficial. También me han llegado reportes de que la aplicación, las cuentas de USCIS, aparecen registros que no se encuentran. Aparecen como registros borrados. Y esto puede ser un problema, un error en la programación. Sé que ha habido actualizaciones. Puede ser ese problema. Hay que esperar. Ha pasado anteriormente. Hay que esperar que esto se solucione. Por lo general, el gobierno dice que pueden ser algunas notificaciones de error. Pero, evidentemente, búscalo en Case Tracker. Me dijeron que en Case Tracker sí sale lo de USCIS. Por tanto, pareciera ser un problema en la página. Y esto podría también estar con lo del CBP-1. El gobierno de Venezuela dice que va a enviar alimentos por tres meses a Cuba mientras se soluciona el sistema alimenticio. Mientras el venezolano muriéndose de hambre. Vean, mexicanos, cómo están. Por lo que están votando y apoyando. Que me mencionen un ejemplo de un sistema socialista que sea productivo, que sea eficiente. Ninguno. Todos han demostrado ser prósperos en la miseria. Buenas tardes, mi amigo. Llevo días sin conectarme. Nada nuevo sobre lo que tenemos permiso de vuelo revocado después de haberlo tenido aprobado. Nada nuevo, mi querido Junieski. Espero esté bien. Daniel, ¿qué noticias dan sobre los que tenemos autorizaciones de viaje aprobadas y nos cambiaron a no aprobadas? Nada, ninguna noticia sobre eso, mi querido Humberto. Chaira, en mi barrio pasan niños de cinco años vendiendo pan y se me parte el alma verlos bajo el sol y sin agua. Es duro. Mi gente, un abrazo. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que me siguen. Como siempre, es un placer poder comunicarme con ustedes, es un placer poder hablar con ustedes. Recuerda activar las notificaciones aquí en mi canal de YouTube, darle a la campanita, activar para que sepa cuándo estoy en vivo. Les repito, este miércoles hay una conferencia de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Vamos a estar preguntando sobre el tema del parol humanitario y las citas de CBP1. El jueves, el vocero del Departamento de Seguridad Nacional va a tener un encuentro live desde la página de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Lo vamos a estar transmitiendo aquí, pero vaya a esos sitios para que les deje sus preguntas con sus dudas, con sus inquietudes y después vamos a estar intercambiando sobre eso. Y por supuesto, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que llega, que comenta, que se conecta y.